Les quería contar que lamentablemente no voy a poder jugar el partido con Federer. A pesar de venir entrenando fuerte todos estos días, en las últimas prácticas sentí que la rodilla todavía no estaba para un esfuerzo semejante como es jugar un partido de alto nivel contra el mejor de la historia. Creo que ustedes se merecen un partido de muy buen nivel, de alta calidad, y yo hoy todavía no estoy en condiciones de moverme libremente, me cuesta correr. Y bueno, creo que por respeto al esfuerzo que hicieron para poder estar en el evento, creo que lo mejor es correrme y darle mi espacio a Sverev, que sin duda va a ser un gran partido con Federer. Van a estar contentos de ver a ellos dos jugando un tenis de muy alto nivel, como corresponde. Y bueno, lamentablemente, a pesar de estar haciendo todo lo que me recomiendan los médicos, todavía no estoy en condiciones de jugar. Seguiré entrenando y rehabilitando, dando mi máximo para volver lo antes posible. Pero bueno, ha sido un año frustrante en general y era raro que termine de otra manera. Pero bueno, termino así y no quería dejar de agradecerle siempre el cariño, el amor y todo lo que me brindan. Me hubiera encantado verlos de cerca y sentir todo eso personalmente, pero quedará para otro momento. Tendremos un encuentro, ojalá, que lo antes posible. Y nada, disfruten de un gran partido de tenis, de ver al mejor de la historia en Argentina. Y les mando un abrazo muy grande.